Y que cada vez que mi mamá o mi papá va a ir a la barra de comercio, se limpia la fruta, se cuelga la fruta. Y me di cuenta que ahora mismo estoy comenta. ¿Qué? ¿Por qué estás mirando aquí? En el cual está compitiendo para formar parte de un certamen muy especial en Nueva York. Para viajar a Nueva York con esa practicidad de escuchar un idioma extranjero como es el inglés. Pero en el fondo también con la cuestión de concientizar, ¿no? Y esto del agua y de, bueno, meternos también en una cuestión hasta solidaria a futuro, ¿no? Y creo que eso es realmente muy, pero muy importante. ¿La saludamos a Santina? Hola, Santina. ¿Cómo estás? Javier y Paula, te saludamos. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, te estás volviendo famosa, ¿viste? Ay, sí, me da vergüenza. Estás por todos lados en las redes porque cosechando me gusta. ¿Qué es lo que buscas con esto, Santina? Contanos. Bueno, yo empecé participando de este concurso como algo que no sirve a enterar nadie. En realidad solo sabía de mis papás y me pareció buenísima la idea de poder viajar a Nueva York y dije, bueno, lo hago. Total que pierdo. Y después, de repente, lo vio todo el mundo. Entonces, bueno, ahora estamos intentando a ver si puedo llegar a ser finalista para poder viajar a Nueva York. Contanos de qué se trata este certamen del que querés participar, por qué elegiste el agua para tomar conciencia. Bueno, a nosotros este año nos dieron el tema de qué problema mundial, global, te gustaría resolver. Entonces yo, bueno, me puse a pensar cuál podía elegir y mi papá me dio la idea de hablar del agua y me pareció interesante. Entonces empecé a investigar, a ver videos, noticias. Y vi también una noticia que hablaba sobre el coronavirus en el agua, que habían encontrado en Francia, en agua que no era limpia, no era potable. Y yo me planteé la situación, qué pasaría si una persona que no tiene agua potable en su casa tomara agua de ese lugar donde había agua sucia y se contagiaría el virus, lo que causaría eso. Bien. Santina, te pregunto, ¿cómo llegás a esto? Porque uno imagina, no sé, un chico de 14 años, una chica, no sé, en otro método, en otra situación, ocupando el tiempo en algo, vaya a saber qué, pero de repente llegaste a esta situación. ¿Cómo llegaste? ¿La inquietud? ¿Quisiste hacerlo? ¿Te incentivaron? ¿Cómo fue un poco eso? En realidad fue el aburrimiento de la cuarentena. Yo lo vi en Instagram y me dieron ganas de hacerlo. Dije, bueno, ahora que tengo tiempo lo voy a hacer. Les conté a mis papás y un día me puse, lo grabé, lo edité y todo y lo subí. Y nada más sabían ellos. Así que, bueno, después se fue enterando a toda la gente y me pareció una locura. ¿Y por qué querés ir a conocer la ONU? Contanos, ¿cuál es tu inquietud de la que te moviliza? En realidad, lo que me pareció más interesante era que yo yendo allá podí conocer a alumnos de todos los lugares del mundo que habían pasado por la misma situación que yo, que habían subido el video, que habían pensado en una problemática social. Entonces, lo que más me gustaría ver y vivir es interactuar con ellos y ver qué piensan sobre la problemática de la que hable yo y conocer sobre las suyas. Te voy a hacer una pregunta así de un veterano, ¿no? Porque ya parece mentira, pero ya hablamos con milenias, ¿no? Y con centenias o el nombre que quieran ponerle y cómo las redes sociales hoy manejan todo y cómo se da ese cambio en el cual nosotros, los más veteranos, tenemos que ayornarnos a lo que hacen ellos, que son los nuevos talentos y las nuevas mentes, ¿no? Pero, ¿cómo es un poco la vida en ese sentido, no? Redes sociales, estar siempre muy activo, muy en contacto. ¿Cómo se vive un poco los 14 años? Sí, en realidad yo estoy acostumbrada porque, a diferencia de mis papás, por ejemplo, yo, desde que era muy chiquita, existen todas las redes sociales. Entonces, yo más o menos me sé manejar todo ahí, pero nunca me había pasado como que tuviera tantas repercusiones en las redes sociales algo mío. Y, bueno, me parecía, me parece muy raro. Bueno, EF y AF Leadership Forum, así se llama el certamen, que va a tener lugar en Nueva York. Tres videos quedan seleccionados, van a permanecer durante determinado tiempo. El que tenga más likes va a ganar. Y, ¿qué imaginas que puede pasar? Además de lo que ya está pasando con lo que hiciste vos con ese video tan bonito, pasamos una parte, ¿no? Porque no tiene subtítulos, entonces por ahí la gente que no maneja inglés no entiende. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Y si recordás un poco, contanos el planteo que hiciste en el video. ¿Cómo fuiste llevando a tu planteo, a tomar conciencia sobre el agua? Bueno, a mí me encantaría ser parte de los tres finalistas, por eso estamos pidiendo ayuda a todos. Los que le pueden poner me gusta, que es re importante, porque me super ayudan. Y, bueno, acerca del video, yo hablaba de que a veces le dan poco valor a las personas a tener agua potable en nuestras casas. Cuando en realidad hay un montón de gente que se muere por año, no solo en realidades lejanas, como sería India u África, sino que en Argentina también hay gente que no tiene agua. En el noticiero deben haber visto ahora con el tema del coronavirus también, que había gente que no tuvo agua por mucho tiempo. Entonces, que es algo muy importante y que a veces desvalorizamos. Yo también hablo de esto que les conté del coronavirus en el agua, que cómo afectaría los sistemas de salud que tomaran agua de ahí y se empezara a expandir más el virus. Y, bueno, y finalmente hablo sobre maneras en las que podemos ayudar desde nuestra casa. Por ejemplo, por cosas simples como cerrar la canilla cuando nos estamos lavando los dientes o aseguramos de que no quede perdiendo la ducha. Todas esas cosas que son chiquitas, pero que podemos ayudar, por lo menos. Totalmente. Perdón, te quiero preguntar, Santina, a futuro, pareciera que es una pregunta que es como sencilla, simple. Sí, yo quiero ser tal cosa, tal otra, como si tuviese la obligación a los 17, 18, ya sentenciarte. 14 tiene la parte. Claro, por eso. Pero, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Lo pensás? ¿Está un poco en mente? Más o menos a grandes rasgos te inclinas más por una cosa, por la otra. ¿Te gustan más las matemáticas o las ciencias sociales? ¿Cómo es un poco tu...? ¿Cómo pensás un poco a futuro? Mira, yo te digo la verdad. Yo siempre hablo con mis amigos o cuando la gente me pregunta, yo no tengo ni idea, no sé. No sé qué quiero hacer. Y tampoco es como que me guste más una cosa. A mí me encanta hablar inglés, sí, pero no sé si para trabajar de algo de eso. Pero la verdad es que no estoy muy segura de nada. El inglés que adquiriste, ¿lo adquiriste solo en el colegio o lo complementaste con instituto? No, no solamente en el colegio. Y mirando películas, leyendo libros, todo eso. Claro. Quería preguntarte porque de viajar a Nueva York, bueno, sabés la situación, ¿no? Mundial y particularmente lo que ocurre en Estados Unidos. ¿No te da un poco de miedo viajar si quedás seleccionada? No, la realidad es que no, porque se va a pasar para el año que viene. O sea, este año no se va a poder viajar. Entonces nos convocaron en una reunión y nos contaron que se iba a pasar para el 2021. Entonces, en caso de que llegara a ganar, ahí es por nosotros. Claro. Bueno, te agradecemos, Santi, en este tiempo. La verdad que es interesante no solo escucharte hablar inglés, sino también toda esta inquietud que se te ocurrió y en este mundo que no sé, es tan cercano y tan lejano a la vez. La cuestión de la diferencia de edad, cómo vive la gente más chica, las inquietudes y los pensamientos que tienen a futuro. La verdad que es muy interesante conocerlo y esperemos que sea ganado del concurso y que, bueno, rápidamente tramite visa. Todo tiene tiempo, ¿no? Para ir a Estados Unidos. ¿Cuántos likes tenés hasta el momento, Santi? Hasta el momento tengo más o menos 1.600. Bueno, ¿y qué expectativas? O sea, uno quiere juntar todo lo mayor que pueda, pero ¿qué pensás que podés llegar a juntar? No, la verdad es que no sé porque yo nunca me hubiera imaginado que iba a tener tantos. Así que ahora vamos a ver qué pasa. Imagino compañeros, compañeras, familias y demás compartiendo el video e instando a que voten por ti. Bueno, mucha suerte, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Chau. Chau. Amorosa Santina Saborti, ¿eh? Que me gusta, me gusta. Agredable. Hace unos 14 años, claro, clase de 2006. Claro, es 14, ni siquiera 17, ni siquiera tiene que elegir. Era mi primer año como estudiante universitario, mi primer trunco año como estudiante universitario. Claro. Cuando yo nacía, claro. Pero ¿qué hacías vos a los 14 años? Jugaba a los 14 años. A los Playmobis jugaba. Y los había dejado, no hacía mucho. Los había dejado, no hacía mucho, no. Jugaba al fútbol, jugaba a los jugaditos en la compu. Fíjate vos en la forma, las metodologías por ahí de enseñanza, el instar a la reflexión en población que es muy difícil.